Como parte de la búsqueda de una mayor integración de la comunidad universitaria, no sólo entre alumnos, sino con maestros y administrativos, hoy el presidente de la Federación Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche, David Yánez Nava, dio a conocer los detalles del torneo FESAFUT en su edición 2013, que arrancará el próximo lunes 30 de septiembre y culminará el viernes 8 de noviembre. Acompañado del secretario general del SUPA UAC, Joaquín Bersunza Valladares, y del director de actividades deportivas de la UAC, Manuel Sosa Gantús, habló de la importancia de realizar actividades para el entretenimiento de los estudiantes, sobre todo en materia deportiva, por lo que este torneo de fútbol-soccer se pretende unir lazos de amistad y fortalecer las relaciones entre alumnos y personal administrativo y académico de la universidad que por primera vez participan en esta sana convivencia deportiva. Dijo que para esta edición de FESAFUT esperan un número mayor a 40 equipos que estarán conformados por estudiantes y profesores de la máxima casa de estudios que se enfrentarán en el estadio universitario.